En estos cuatro años, más de 30 ejercicios de bendición de cuentas. Con más de 10.000 asistentes presenciales, pero también siempre con la asistencia virtual. Consolidamos los indicadores clave para el logro de la acreditación institucional. Estamos en un 95% de ejecución presupuestal, mientras que el periodo anterior estaba en el 72%. En estudiantes, pues no solamente hemos crecido en plena pandemia. Mientras otras universidades perdieron estudiantes, nosotros crecimos. Hoy estamos en 17.000 estudiantes de pregrado, en 4.186 del CREO y en 1.113 de Pobrado. En el 2016, estábamos por debajo en todas las competencias. Éramos la peor universidad del departamento. Hoy estamos por encima de la radio. Somos de lejos en saber por la mejor universidad del departamento. Una de las mejores de la costa. Y estamos, ya hoy en todos los rankings siempre estamos, o en productividad en investigación. Hicimos un salto importante, hoy tenemos 50 grupos. Y el número de grupos de alta calidad se disparó. Teníamos dos grupos de A1 en el 2014, hoy tenemos nueve grupos A1. Y teníamos 5A, hoy tenemos 13A. El número de investigadores también se disparó. Hoy tenemos 161 investigadores categorizados. Nosotros nos comprometimos a bajar la matrícula para los estudiantes de grado, práctica, judicatura y fue de las primeras cosas que hicimos. Eso ha permitido, al reducir la disminución de matrícula, la disminución del derecho de grado, la disminución del costo de los diplomados, las exoneraciones de matrícula, los programas de matrícula por trabajo, en total son 17.200 millones de pesos que dejaron de pagar los estudiantes. Hemos hecho inversiones por 63.000 millones de pesos en estos cuatro años, priorizando fundamentalmente la calidad. Es una inversión significativa, importante, hecha de forma transparente. Es una universidad que es aliada de todos los sectores, que es clave para el desarrollo del territorio, que ha liderado iniciativas importantes como la constitución del CUBE y que también se vuelve ya una referencia. En materia de educación superior para el país. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.